Según ellos, por un pretexto que se había intentado derogar dentro de la institución y que fue el síndico municipal y el solo autoritario. El Ciliac Córdoba Morán, junto a campesinos y estudiantes, se manifestaron por calles de Atlitsco para exigir la posesión del preescolar de la comunidad de San Diego Acapulco, que lleva el mismo nombre, ya que la población de este lugar no quiere que sean ellos los que tengan la administración. Desde hace varias semanas, entre Antorchistas y la Autoridad Auxiliar y su comité, representado por Gustavo Damián, presidente auxiliar, se encuentran disputando ser preescolar de dicha comunidad. Pues por una parte, Antorcha Campesina cuenta con una clave que pertenece al preescolar que es de la comunidad de Metepec-Calmecac y llega hace cinco años atrás a tomar posesión del kinder que ya existía. Y por otra parte, la Autoridad Auxiliar no tiene clave, pero desean el espacio para niños de la comunidad y no queda en manos de la agrupación política. Esto ha generado una serie de enfrentamientos entre ellos, pero ninguno tiene la razón, pues el edificio es propiedad del ayuntamiento y el asunto legal en manos de la Secretaría de Educación Pública. Quienes no han metido las manos en este asunto, pero también han sido buscados por Antorcha Campesina, derivado de que la Secretaría de Educación, Isabel Merlotalavera, es del mismo partido. Por la problemática que existe desde hace unos días, Antorcha amenazó con hacer una manifestación y en rueda de prensa, Ercilia Córdoba Morán se comprometió a que mil antorchistas marcharían por las calles, pero no llegaron a los mil y mucho menos fueron de la comunidad de San Diego Acapulco. Fueron de otras partes y estudiantes de otras escuelas sacados de sus aulas cuando deberían estar estudiando, pero fueron carne de cañón para este mitin. Los antorchistas argumentan que en el periodo de Ercilia Córdoba, cuando era diputada federal, le pidieron un techado y una barda, motivo por el que se dieron cuenta de que había carencias y decidieron entrar a solventarlas, así como acomodar maestros de su agrupación y administrarlo. Ahora el presidente auxiliar quiere recuperarlo para poder hacer valer el predio y espacio que años antes donaron los habitantes, abuelos y antepasados que formaron esta colonia y que no queden manos de agrupaciones políticas. Sí, pues bueno, la organización de Antorcha Campesina está molesta porque ellos tenían un jardín de niños y ahora lo tiene la población y bueno, es un tema ahí entre ellos para ver a quién le asiste la posesión. El tema tiene que ver con cuestiones fundamentales como la educación pública y para ello nosotros, en aras de proteger a los niños, es el interés superior del menor el que debe de prevalecer por encima de cualquier otro interés. Platicamos con la directora del preescolar federal y está en condiciones de recibir a los niños y que no se queden sin estudiar, que eso es lo más importante. Tengo entendido que son alrededor de 12 niños y que ellos son los que van a estudiar ahí. Me comentan, no he corroborado esta información, pero que son solamente dos niños de Santiago Acapulco, los demás son de colonias aledañas.